qué tal cómo están sean ustedes bienvenidos a mi canal gracias por pasar a ver este pequeño documental en el capítulo de hoy hablaremos de agafia karpovna lykova mujer rusa nacida el 17 de abril de 1944 una cristiana ortodoxa rusa parte de la familia lykov que ha vivido sola en la taiga la mayor parte de su vida a partir de 2016 reside en las montañas occidentales de sayán en la república de cacaya se ha convertido en un fenómeno nacional a principios de la década de 1980 cuando el escritor vasily peskov publicó artículos sobre su familia y su aislamiento extremo del resto de la sociedad es la única superviviente de la familia y ha sido mayoritariamente autosuficiente desde 1988 cuando murió su padre el último miembro de la familia lykov era hija del matrimonio de karp osipovich lykov y aculina lykova fue su cuarta hija y la segunda en nacer en la taiga sus tres hermanos eran sabín nacido en 1927 y fallecido en 1981 natalia nacida en 1934 y fallecida en 1981 y dimitri nacido en 1940 y fallecido en 1981 la historia dice que a mediados del siglo 17 el líder de la iglesia ortodoxa rusa el patriarca nikon introdujo reformas radicales en rusia muchos creyentes no pudieron aceptar los cambios y se convirtieron en los llamados viejos creyentes eran conservadores de una moral realmente estricta y partidarios de la prohibición tajante de cualquier pecado mundano el baile el alcohol el tabaco y un largo etcétera así es como el clan lykova perteneciente a los viejos creyentes huyó de la persecución religiosa de stalin en 1936 en busca del aislamiento absoluto karp lykova y su mujer engendraron y criaron a sus cuatro hijos dos niños y dos niñas esto lo hicieron en la taiga siberiana la taiga es un bosque de coníferas bastante espeso lo hicieron bajo los preceptos de su religión construyeron un hogar a dos semanas de caminata unos 250 kilómetros del pueblo más cercano llamado tashtagol cerca de la frontera de mongolia allí han vivido durante décadas de espaldas a la civilización la familia vivió aislada sin contacto alguno con ningún ser humano más allá que ellos mismos durante 40 años hasta que un grupo de geólogos soviéticos dieron con ellos esto fue por casualidad en una de sus expediciones en 1978 encontraron a cuatro personas la madre había muerto poco tiempo después de dar a luz a agafia viviendo como en la edad media y hablando una lengua que mezclaba el ruso y el antiguo eslavo el idioma central de rusia fue entonces cuando se enteraron de que stalin había muerto y que había habido una segunda guerra mundial también vieron la televisión por primera vez tres años más tarde murieron los tres hermanos de un mal resfriado explica agafia en un documental de la agencia de noticias rusia today desde que murió su padre agafia sólo ha contado con la compañía de uno de los geólogos erofei serov que se instaló en una cabaña a 50 metros de su asentamiento hasta que murió el año pasado la mujer cuyas uñas negras revelan años de trabajos oscuros denotan una higiene escasa sobrevive gracias a mantenerse activa constantemente sin ello el frío del invierno siberiano que puede alcanzar temperaturas de 50 grados bajo cero habría acabado con ella si bien los licores vivieron de forma autosuficiente ahora la anciana recibe un poco de ayuda de personas que quieren echarle una mano y le envían por helicóptero algunos materiales y alimentos como por ejemplo sacos de harina ahora bien los paquetes no pueden llevar códigos de barras porque agafia educado profundamente en la fe religiosa afirma que los códigos de barra son señales de la bestia agafia vive actualmente a 1050 metros sobre el nivel del mar en la ladera de una montaña remota en la cordillera de abacán a 240 kilómetros de la ciudad más cercana durante los primeros 35 años de su vida licoba no tuvo contacto con nadie fuera de su familia inmediata la información sobre el mundo exterior provino de las historias de su padre y de la biblia ortodoxa rusa de la familia en el verano de 1978 un grupo de cuatro geólogos descubrió por casualidad a la familia mientras rodeaba la zona en un helicóptero los científicos informaron que agafia hablaba un idioma un tanto distorsionado por una vida de aislamiento que sonaba parecido a un arrullo lento y borroso este discurso inusual llevó a la idea errónea de que agafia tenía alguna discapacidad mental más tarde después de observar su habilidad para cazar cocinar coser leer y construir se revisó y se corrigió este error original el libro de pescov informa que el vocabulario de agafia se fue exponiendo a medida que hizo más contacto con el mundo de alrededor y él informa sobre muchos de sus usos de palabras inesperadas en la conversación en 70 años lykova se ha aventurado a salir del asentamiento familiar unas seis veces la primera vez fue en la década de 1980 poco después de que los artículos de vasily pescov sobre el aislamiento de la familia los convirtieran en un fenómeno nacional el gobierno soviético le pagó una gira por la unión soviética durante un mes tiempo durante el cual vio aviones caballos automóviles y dinero por primera vez desde entonces sólo se ha ido para buscar tratamientos mexicanos y conocer a otros viejos creyentes agafia prefiere su vida en la taiga a la vida en los pueblos o ciudades más grandes afirma que el aire y el agua fuera de la taiga la enferman también dijo que encuentra aterradoras las carreteras con mucho tránsito en 2011 agafia se reincorporó formalmente a la rama velocrinistaya de los viejos creyentes durante una visita del metropolitano cornili coincidiendo con su cumpleaños número 69 en 2014 escribió una carta que se publicó en línea solicitando a cualquier persona que fuera a su casa para ayudarla ya que su salud estaba decayendo afirmó en esa carta tener un bulto en su seno derecho una posible señal de que ha desarrollado cáncer en enero de 2016 se informó que agafia había sido trasladada en avión a un hospital debido a un dolor en la pierna y que fue tratada en un hospital de esta esta gol y que planeaba regresar a su bar una vez que los servicios de emergencia podrán transportarla hacia su casa hasta el día de la fecha agafia aún reside allí durante sus conversaciones con pesco agafia dijo haber estado casada con alguien que conoció durante uno de sus viajes fuera de la taiga pero no hay más detalle del asunto durante 18 años agafia tuvo un vecino llamado jerofei sedob uno de los geólogos que visitó la zona sedob dijo a los periodistas de vis o vice una revista norteamericana canadiense que había venido a la taiga para ayudar a agafia no obstante debido a su vejez y discapacidad dependió en gran medida de la anciana para obtener comida y elénea durante su estancia si bien los dos se mantuvieron generalmente en términos amistosos hubo dos ocasiones en los que agafia contó que el mismísimo sedob la amenazó y se comportó de manera pecaminosa sedob murió el 3 de mayo de 2015 a la edad de 77 años espero que les haya gustado esta historia curiosa historia sobre agafia alico los invito a suscribirse a mi canal haganlo pulsando en la campanita en la opción de la segunda opción de la campana si les gustó y otros vídeos que iré incorporando periódicamente